¡Suscríbete! De los Chiefs terminaron en Touchdown, era un dominio absoluto ofensivamente hablando de estos Chiefs hacia la defensiva de los Bengals y de Cincinnati, básicamente no nos podían parar, Tyree Hill hizo si no me equivoco más de 70 yardas en la primera mitad, Travis Kelsey el buen ataque terrestre con Jarek McKinnon y la defensiva que estaba presionando y estaba pues detuvieron mejor dicho en el primer cuarto, en gran parte del segundo cuarto a esta ofensiva de los Cincinnati Bengals. ¿Pero qué pasó? Creo yo que todo empieza a partir de la última jugada o de la última serie de los Chiefs en el primer tiempo, en el segundo cuarto, donde estos Chiefs pues llegan a la yarda, gracias a un castigo de Illa y Apple, pues llegan a la yarda 1. Y faltando 5 segundos, sin tiempos fuera, pues intentan anotar de 6 puntos, anotar un Touchdown. Y al principio, yo sí, como que sí respaldé, sí justifiqué, sí me gustó esta decisión. ¿Por qué? Porque estabas 21 puntos a 10 ganando y aparte, si aumentabas la ventaja, si anotabas el Touchdown te ibas a seguir a 28 puntos lo más seguro con el gol de campo, a 10. Una ventaja, otra vez 18 puntos y aparte recibías el balón a la segunda mitad y eso básicamente anotabas en la primera y recibías el balón a la segunda, te gastabas un poco de tiempo en la segunda mitad y quizá no anotabas de 3 ni un Touchdown, pero podías bajar el tiempo reloj. Pero ¿qué pasó? Creo yo que los Chiefs pecaron un poco de soberbios, ya un poco estaremos hablando sobre eso, pero bueno, los Chiefs básicamente no pudieron anotar. Una gran jugada del Illa y Apple que detuvo en seco a este Tariq Hill y básicamente pues los Chiefs se fueron sin gol de campo, se fueron sin Touchdown, se fueron básicamente sin puntos. Y eso creo yo que a partir de ahí fue una bola de nieve, que poco a poco esta ofensiva, pues los Chiefs yo los vi un poco soberbios también. O sea, la ofensiva no empezó a carburar, básicamente a Tariq Hill lo tuvo, aquí tengo la estadística, Tariq Hill tuvo 78 yardas en 7 recepciones, eso fue en la primera mitad. Después de la segunda mitad lo secaron completamente, Travis Kelsey fue el receptor que más estuvo activo en el partido con 10 recepciones para 95 yardas y un Touchdown, pero ya sabemos lo que es capaz Travis Kelsey. Y en fin, creo yo que a partir de esa jugada, a partir de esa serie, estos Chiefs empiezan a cometer errores, la defensiva no pudo parar. Este Samajit Prime, bueno, eso fue en la primera mitad, pues anotó un Touchdown de 45 yardas. La ofensiva, pues Patrion Holmes queriendo hacer de más otra vez y al final no pudieron, este, no pudieron, no pudieron otra vez remontar. O sea, estos Bengals, la verdad, aprovecharon un poco los errores y la soberbia que se les notaba un poco de estos Chiefs y al final terminaron coronando los puntos, al final terminaron coronando. Pero, creo yo que como quiera, o sea, en parte, creo yo que también estos Chiefs, no sé qué pensar de estos Chiefs, la verdad. O sea, es un equipo el cual ha estado en cuatro finales de conferencia seguidas en casa. Creo yo que es un equipo que tenía el partido en la bolsa, se veía bastante, bastante dominante. Pero él, o sea, está la cuestión de si los Bengals ganaron este partido o si los Chiefs lo perdieron. Yo creo que claramente es una combinación de los dos. Cuando tú ganas y pierdes un partido, es por los aciertos que tú tienes y por los errores del rival. Eso hay que recalcarlo, claramente. Creo que los Chiefs aquí tenían el partido en la bolsa. Ya después, en la segunda mitad, solo anotaron, este, anotaron, aquí tengo la estadística, anotaron tres puntos en la segunda mitad nada más. Cuando en la primera mitad anotaron 21, que pudieron haber sido mínimo 24 con esa última serie ofensiva. Y no sé qué pensar de los Chiefs. Creo que como que van a estar bien. O sea, es un equipo que está muy bien cuchado, muy bien armado. Pero, no sé, o sea, no sé qué pensar. Vayamos con los Bengals. Los Bengals, Joe Burrow está demostrando que es uno de los 10, 5 mejores quarterbacks de toda la NFL apenas en segundo año. Y esto no es una sobrereacción. No estoy sobrereaccionando. Es claro, o sea, tiene la precisión, el brazo, el talento lo tiene este Joe Burrow desde que estaba en el S.U. Que tiene 7 ganados, 0 perdidos en playoff en toda su carrera desde la colegial. Y aquí tengo sus estadísticas. 23 pases completos de 38 lanzados para 250 yardas y 2 touchdowns, 1 intercepción. La verdad es que no tuvo los grandes, grandes números, pero hizo los pases claves. Hizo las jugadas claves en los momentos importantes. Donde más se le requirió a este coreback joven de 25 años de edad, pues básicamente salió a dar la cara por el equipo. Aquí, aquí en este partido demuestran, este equipo de los Bengals, las diferentes armas que tienen. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que Yamaha Chase iba a tener el gran, el gran encuentro, el gran, el gran partido de más de, o sea, de más de 100 yardas. Un touchdown de perdido, 2 touchdowns. Aunque sí tiene una recepción bastante buena de touchdown, que es la única del partido para él, la recepción de touchdown. Pero aquí muestra las diferentes armas. ¿Por qué? T. Higgins fue la gran estrella en este partido. 6 recepciones, 103 yardas. Y una jugada larga de 44 yardas. Después de Yamaha Chase, con 6 recepciones para 54 yardas. Una recepción de anotación, que fue esta que ya les mencioné. Samadio Perrine, con una escapada de 41 yardas. La verdad, bastante buena, bastante elusiva. Y Tyler Boyd, en estas terceras oportunidades. Este tercero, o hasta segundo receptor de este equipo de los Bengals, pues sirvió para eso. Para las terceras oportunidades y convertirlas a otros primeros días. Estas son las claves. También la defensiva jugó un gran papel. Buenas coberturas. Estas buenas coberturas, porque en ocasiones, en la segunda mitad, lanzaban... Bueno, presionaban nada más con 3, perdón. Presionaban nada más con 3. Y eso permitía que hubiera 3 hombres... Bueno, 7 hombres en cobertura. Y eso hacía... Bueno, y dejaban un hombre como espía. Como espía. Cuando Patrick Mahomes volaba otra vez y quería correr. Ahí llegaba el espía. Ahí llegaba el cuarto hombre a presionar a Patrick Mahomes. Y eso hacía que forzara muchos pases. Que una es a... Que forzara estas intercepciones. Que la última... Bueno, que la última sí se pasó. Y ahorita estaremos hablando un poco más al respecto sobre eso. Pero la verdad es que esta defensiva jugó bastante bien. En la primera mitad, en el primer cuarto y medio... Primer cuarto, cuarto... Al segundo cuarto, más o menos. Se vio dominado. Pero al principio... O sea, es que todo es una bola de nieve. Y... Y... Perdón si lo recalco mucho. Pero... Todo empezó a partir de la última serie de la primera mitad. Cuando Eli Apple y este equipo... Bueno, y esta defensiva... Este... Pues básicamente tienen seco a esta ofensiva de los Chiefs. Que los venía arrastrando toda la primera mitad. A partir de ahí, empezó a jugar bastante bien. Está ahí Hendrickson empezó a presionar. Y la verdad es que... Esta defensiva secundaria. Eli Apple, Chido Beaguzzi, Jesse Bates y Von Bell. La verdad se vieron bastante bien. O sea, fue lo que más me gustó. En la última jugada... En la intercepción de... En tiempo extra se vio como los dos se combinaron. Uno tapando el pase. Otro recibiéndolo. O sea, eso... Eso te habla de una muy buena defensiva. El... El... El buen trabajo del head coach. Yo creo que los Bengals... Ya estaremos hablando en el super... De los picks y predicciones del Super Bowl. Que voy a hacer algo... Pues... Algo así como que las claves de cada equipo para ganarlo. Pero los Bengals es un equipo el cual está sorprendiendo muchísimo. Le ganaste a los Titans. Bueno, le ganaste a los Raiders. Que... Los Raiders es un buen equipo al final del día. Es un equipo ganador. Eh... Le ganaste el sembrado número uno de la conferencia americana. Y le ganaste a los Chiefs en casa de los Chiefs. Bueno, de hecho... Los tres partidos fueron... Si no... No... El de los Raiders fue de local. Pero en Titans en Tennessee. Y en Chiefs en el Arrowhead Stadium. Uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL. Si no es que el más ruidoso... Este... Por encima del de Seattle. O sea... A pesar de toda la presión... Pudiste ganar este encuentro. Es lo que me llama muchísimo la atención. Zack Taylor. Yo burro de esta ofensiva. Esta defensiva. Que bien... O sea... Cómo están complementándose. Cómo están embonando todas las piezas. Y están jugando de una manera bastante, bastante buena. Pero bueno... Este... Los Bengals ganan este partido. Creo yo por mérito propio. Por aprovechar las oportunidades y los errores de los Chiefs. Y los Chiefs pues básicamente... Patrick Mahomes perdió este partido en ocasiones. Pero... No le puedes catalogar toda la derrota a un solo jugador. Y ahorita estaremos hablando de eso con el siguiente partido. Que es el de los 49ers visitando a los LA Rams. Un partido divisional. Un partido que la verdad estuvo bastante bueno. Pero... Aquí que puedo decir. Divo Samuel. Y ya entrándonos un poco más en este segundo partido de la final de conferencia. De la NFC. Pues... Mueve primero con los 49ers. Los 49ers la verdad es que Divo Samuel es una máquina. Es una bestia. Es un jugador. El cual está entre los 3 o 5 mejores ofensivos de toda la NFL. Uno de los 15 mejores jugadores en toda la NFL. Y si no está en esa conversación. Entonces no sé cuándo va a estar en esa conversación. 17 touchdowns totales. 500 yardas por tierra. Y 1200, 1300 yardas por aire. Esos son los números de la temporada regular. Tuvo una gran, gran temporada. En este partido tuvo 7 carreros para 96 yardas. También aportó como líder receptor de este equipo. Con 4 recepciones para 72 yardas. Y lo que más me gusta de este jugador. Es las yardas aftercatch. O sea, las yardas después de la recepción. Tuvo un touchdown de 44 yardas. Donde básicamente... ¡Pum! Explosión pura. Explosión pura. Rapidez. Y este jugador me emociona muchísimo verlo. La verdad. Como corredor. Como slot one receiver. Como... O sea, estas screens. Estas pantallas. Donde básicamente son diseñadas para él. Pues las aprovecha bastante bien. Kyle Shanahan sabe utilizar muy bien sus receptores. También Brandon Ayuk se vio bastante bien. Pero... Y la defensiva sin duda alguna. Pero vamos a acabar con la ofensiva. La verdad es que esta ofensiva se vio bien. O sea, se vio bastante bien. Pero los Rams... O sea, se enfrentaron contra una defensiva de los Rams. Bastante motivada. Bastante buena. Y creo yo que el principal problema... Este equipo de los 49ers... Y yo no lo veía así a principios de temporada. Y podrán ver los episodios anteriores. Donde hablo de Jimmy Garapolo. Jimmy Garapolo... Para mí... No era la... No era el problema como tal de este equipo. O sea... Si muchos pensaban que Trey Lance iba a ser la solución... Estaban equivocados. Y todos... Estaban equivocados. Y todavía lo recalco. Jimmy Garapolo... Era la mejor... Y es la mejor opción... Hoy por hoy... Para este equipo de los 49ers. Trey Lance es un coreback novato. Que muy apenas lanzó... En promedio... 18 pases en el colegial. Viene de segunda división. Claramente que no hay que restarle mérito por eso. Porque... Vengan de segunda división. Pero claramente... Lo que me refiero es el nivel, ¿no? Es el nivel de la colegial. De la primera a segunda división. Sí cambia bastante. Y eso a la NFL. Pero bueno... Jimmy Garapolo... Muchos le están recargando la derrota a Jimmy Garapolo. Y creo yo que está bien. O sea... El último pase... La verdad yo no entiendo. O sea... Yo sí lo justifico... En cierta... En cierta... En cierto modo... Porque... Básicamente el último pase que fue una intercepción... Pues... Ya tenías una cuarta y veinte por ahí. O sea... Tienes una cuarta y veinte y era prácticamente imposible de... De convertir. Siempre hay una posibilidad de todo. Pero... Básicamente... No sé... Justifica un poco ese pase. No digo que esté bien. Pero no digo que esté... Exageradamente mal. Pero bueno... O sea... Jimmy Garapolo... Yo digo que es la... O sea... Es un coreback que te da estabilidad. Es un coreback que te da estabilidad. Trey Lance... No sé si te va a dar estabilidad todavía. Claramente... Este Jimmy Garapolo jugó el último stop como 49er. Se me hace un buen coreback. Top 20 de la NFL. No se me hace excesivamente malo. No se me hace bueno. Pero... Si de repente... No sé por qué. No sé si es porque tenía una lesión en la mano. Pero... Básicamente... Lanzaba pases... Ha lanzado pases en esta... En esta post-temporada. Que dices... Que pedo. O sea... Así tal cual con esa expresión. ¿Por qué le haces ese pase? ¿Por qué le haces esa intercepción? ¿Por qué no simplemente lanzas un pase bueno? Tienes el receptor desmarcado. No hay nadie cerca de él. A unas 7 u 8 yardas alrededor. Para que pongas el pase directito. A un radio. En el cual el receptor pueda agarrar este pase. Estos pases... O sea... Jimmy Garapolo ha lanzado pases muy malos. Es un coreback el cual... Yo defendía muchísimo. La verdad. Pero... Poco a poco se ha demostrado que... No merece... Otra oportunidad en las 49er. No digo que en otro equipo de la NFL. La verdad. Pero creo que el principal problema fue ese. Jimmy Garapolo perdió el partido. En ciertas ocasiones de partido. No pudieron establecer correctamente el juego terrestre. Porque esta defensiva de los Rams hizo un buen trabajo. Y ahorita estaremos hablando sobre eso. Y la verdad es que... Dimo Samuel, Elaya Mitchell, Kat Yushic... Este... Elaya Mitchell, que era su principal corredor, tuvo 20 yerdas en 11 acarreos para 1.8 yerdas cada vez que cargaba el balón. Y creo yo que... El principal problema fue ese. Que Jimmy Garapolo... Y lo dije en una de las... En una de las... ¿Cómo es? Una de las... En uno de los... ¿Cómo explicarlo? O sea... En una de las claves del partido para que los Rams ganaran. Que todo el peso del partido recayara en Jimmy Garapolo. Y no pudo dar el ancho. No pudo dar el siguiente nivel. Y creo yo que está bien. También Kai Shanahan. O sea... El head coach de los 49ers estaba ganándole... Este... Esta batalla a Sean McVay. Le estaba ganando. Sean McVay... Y ya... Ya estaremos adentrándonos a los Rams. Pero tenía... No tenía tres tiempos fuera al último cuarto. O sea... Los había gastado en dos retos muy necesarios. Muy necesarios. Bueno... Deja tú eso. Porque el primer reto fue en el primer cuarto... En el primer tiempo. El segundo reto fue en el segundo tiempo. Deja tú eso. No tenía retos ya. No podía retar este... Nada. O sea... Deja tú los tiempos fuera. No tenía retos. Y fue una muy mala decisión del head coach de los Rams. Pero bueno. Ya para acabar con los 49ers. Creo yo que tiene muchas piezas muy interesantes. Fred Warner. Nick Bossa. Divo Samuel. Brandon Ayuk. George Kittle. Es un equipo repleto de talento. Son uno de los 10 rosters mejores... O sea... Uno de los 10 mejores rosters de toda la NFL. Y creo yo que... El principal factor. Que es igual que lo que les pasa... O sea... A los Broncos Denver. Al equipo de Washington. Es que no tienen un buen coreback. O un gran coreback. Mejor dicho. O sea... Jimmy Garapolo quizá... O sea... No, no quizá. Ya se le acabó el... Este... La estadía en Santa Clara. Y en... En San Francisco. La verdad. No lo veo... No lo veo jugando otro stop para esos 49ers. Yo creo que sí va a salir para este... En Stop Simpson. Más que nada porque... Creo que libera cerca de 20 millones de dólares. En el tope salarial. Y deja como 1.5 millones en... 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 En dinero muerto. Pero bueno. O sea... Esto es todo por los 49ers de esta temporada. Creo yo que hicieron un gran trabajo. Remontaron la temporada. Porque estaban muy muy mal en la temporada. Y llegaron hasta la final de conferencia. Demostraron la valía de todos estos... De estos... Super estrellas que tienen en las... En las posiciones claves. Pero bueno. Vayamos con los Rams. Los Rams la verdad es que... Jugaron muy bien de principio a fin. Matthew Stafford jugó muy bien de principio a fin. 31 pases completos de 45 lanzados. Para 337 yardas. Este... Dos touchdowns. Una intercepción. Y un rating de corebacks de 96.3. Y aquí... ¿Qué puede decir? O sea... Paul Miller. OVJ. Y este... Este Matthew Stafford. Tres piezas fundamentales. Y claves para que este equipo esté en el Super Bowl. Hoy por hoy. Matthew Stafford llegó hace exactamente un año. A este equipo de LA. Llegó a hacer lo que nunca había hecho este Jared Goff. O lo que no podía hacer Jared Goff. Que era... Este... Dar el siguiente paso al Super Bowl. Ganarlo. Ganarlo. No llegar simplemente a ganarlo. En su primera temporada tuvo números extraordinarios. Fue el segundo paso de anotación. Claramente las intercepciones pues... Se ven reflejadas con 17. Pero la verdad es que Matthew Stafford. Está jugando un gran gran nivel. Y todo se debe al gran esquema ofensivo. Y a las grandes armas que tiene con Cooper Cup. Dios mío. Cooper Cup tuvo un juegazo. Con 11 recepciones para 142 yardas. Dos touchdowns en este partido. OVJ. Su primer partido de más de 100 yardas. En más de 30 partidos disputados. Desde el 2019. Que no tenía un partido de más de 100 yardas. Este OVJ tuvo 9 recepciones para 113 yardas. Este no tuvo touchdown. Pero... Fue factor. Y lo que más me encantó. Fue Kendall Blanton. Un Tyrant que básicamente yo no lo conocía. Con la lesión de Tyler Higby. Este jugador entró al quite. Y lo hizo bastante bien. Convirtiendo en terceras oportunidades. Siendo clave en pases cortos. Que convertía... Este... Que... Aumentaba más yardas. ¿Cómo explicarlo? O sea... Sí, o sea... Las yardas después de la recepción. O sea... Es un jugador de 6 pies 6. Que la verdad... Es un modelo como Gerald Everett. Este... Que este... Gerald Everett. Es un jugador el cual era un Tyrant bastante alto. 6 pies 4. Muy... Este... Muy delgado para sonar la cerrada. Pero básicamente que Kendall Blanton... Es muchísimo... O sea... Es como muy parecido. Es muy el estilo de... De Sean McVay creo yo. Porque ha tenido... Este... Tyrants de ese estilo. Pero bueno... Los Rams... El Dream Team está funcionando. La gran defensiva está funcionando. Este equipo... Los Rams... Está jugando de una manera bastante eficiente. Defensivamente hablando... O sea... Von Miller... Este... Leonard Floyd... Aaron Donald... Reaccionando a todo lo que da. Y a Lem Ramsey... Se le soltó una intercepción. Pero... Haciendo las cosas bastante bien. Y lo ofensivamente hablando... Matthew Stafford... Está jugando de una manera impresionante. La verdad... Matthew Stafford está jugando de una manera bastante buena. No tuvieron un ataque terrestre. Porque se enfrentaron a la defensa de los 49ers. Que la verdad... Tiene un front 7 de lo mejor de toda la NFL. Y la verdad es que... Este equipo... Este equipo de los Rams... Es... Para mí... Hoy por hoy... Es el favorito para ganar este Super Bowl. Pero ya estaremos hablando... Las picks y predicciones de... El gran juego para el cierre de la... Temporada 2021-2022. Pero bueno... Los Rams... Están en el Super Bowl. Dream Team está funcionando. Gran defensiva. Von Miller... Matthew Stafford... Este... Y este... OVJ están funcionando. Todo está funcionando. Y creo yo que... Este equipo de los Rams... Es un claro favorito para ganar el Super Bowl. O sea... Tiene todo. Tiene todo. Es un equipo que está bien escuchado. Jugó bastante bien este partido. Defensivamente... Y ofensivamente hablando. Cooper Cobb... OVJ a la ofensiva. Son y Michelle... Este... Este... ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Son y Michelle... Cam Akers... Ofensivamente hablando. Una buena línea ofensiva. Matthew Stafford, por supuesto. Aaron Donald... Von Miller... Leonard Floyd... Este Tyler Rapp... Que es bastante bueno como safety. También tienes a Eric Weddle... Que... Sirve como liderazgo. También tienes a Jalen Ramsey. Super estrellas. Un equipo que la verdad está jugando bastante bien. Para el término de la temporada regular. Y para estos playoff. Y de cara al Super Bowl... Este equipo de los Rams... Lo uso como claro favorito en mi opinión. Para ganar este gran juego. Y de cara al Super Bowl... Y de cara al Super Bowl... Ou... Pero ¿Cómo fue el momento? Gracias.